Pues ya estamos aquí, ahora con otros invitados muy especiales que nos vienen a platicar acerca de un concurso. Bienvenidos aquí al estudio, Gaby Álvaro. Bienvenidos. Y desde Dibujo Infantil. ¡Wow! Me encanta. Para los pequeños de la casa. Sí, Débora. En la Dirección de Servicios Municipales lanzamos una convocatoria para un concurso de dibujo en técnica libre y es precisamente para apoyar la difusión del programa de Recolección Diferenciada. Y en esta ocasión, hoy toca del niño a la madre tierra. ¡Qué bonito! A propósito, que acaba de pasar el día de la tierra, ¿verdad? Sí, así es. Las edades para poder entrar a las bases, ¿cómo le hacemos? Porque yo tengo niños que dibujan increíble. Sí, claro. Ahí están apareciendo, mira. Sí, las bases están en la página oficial del municipio, www.celaya.gov.mx y esta convocatoria va lanzada para los niños desde kinder, primaria, secundaria. La novedad es que involucra la participación de los padres. Ah, también lo hemos hecho. ¿Tienes que estar ahí, claro? ¿Qué padres? Pues es concientizar, ¿no? Exactamente. El objetivo de esto es promover precisamente la participación de la ciudadanía. ¿Cierto, Álvaro? Sí, el objeto principal del concurso es lograr la concientización, no tanto en los niños, porque los niños sabemos que están muy conscientes de la parte del daño que hacen los residuos sin separar a nuestro planeta, ¿no? Pero más bien, por eso se busca la integración de los padres para que también los papás empiecen ya a concientizarse sobre la importancia de separar los residuos. No volver a tomar los valores. Qué interesante, y que los papás muchas veces se nos olvida por la vida que tenemos tan ajetreada. Y mira que los niños muchas veces dicen, papá no tires esto, papá tiraste la basura donde no es, por ejemplo, la casca de plátano. Sí, casi. Sí, ¿verdad? Pero todo esto, pues ustedes lo están fomentando. ¿Y algunos premios qué va a haber? Sí, en este caso los premios están muy interesantes. El primer lugar se llevará un viaje a Nuevo Vallarta en un plan todo incluido, patrocinado por el Hotel Villa Varadero. ¿Para él, para el niño y para quién? Es para el viaje familiar, dos adultos y dos menores. Así que... No, bueno, pues voy a poner a mis sobrinos a que se inscriban inmediatamente. Y también se va a llevar una bicicleta, se van a llevar una entrada gratis al campo de Gokcha, también por esos patrocinadores, un kit de dibujo patrocinado por CAE. Excelente. Y en el segundo lugar se va a llevar una comida o cena patrocinada por Canirac, también es familiar. Es premio. Una tablet para el menor, un kit igual de dibujo por CAE, y el 50% de descuento en el campo de Gokcha. Y en el tercer lugar se va a llevar cinco pases de familiares para el recorrido entranvía, el recorrido de la ciudad. Bien. Obviamente hay que darle promoción a la comida. Claro, claro. Lo primero es Celaya. Sí, el teléfono celular, un kit de dibujo patrocinado por CAE y el 35% de descuento en el campo de Gokcha. Esto es importantísimo, es valioso. La gente se está sumando, la gente que está interesada en el programa de recolección diferenciada, en la importancia de separar los residuos, es una manera de motivar el razonamiento por qué tenemos que hacer esto. Entonces, la invitación está hecha. El 30 de abril se lleva a cabo la primera eliminatoria, en este caso a las 5 de la tarde, en la Plaza Bicentenario que está atrás del Templo San Francisco. Así es, sí. Ahí se van a exhibir todos. O sea, es ya para allá. Es pasado mañana, ya el sábado a las 5 de la tarde. Y la final se va a llevar a cabo el 9 de mayo. Ahí pasan 20 finalistas y de esos 20 salen tres ganadores. Entre el jurado calificador, y esto para los admiradores de nuestro querido amigo Gerardo Suárez Rivera, que acaba de regresar de Chile, muralista celayense, ahora internacionalista. Destacado, exacto. Él va a ser uno de los jurados y, por supuesto, el sistema de articultura nos está apoyando con dos personas, dos maestros calificados en artes plásticas. ¡Ay, qué bonito! Álvaro, cuéntanos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo puedo inscribir? Bueno, hay que buscar, este, trabajar en un dibujo. Los temas son, este, ¿por qué debemos separar la basura? Esos son unos temas. El otro es, invítame y convénceme a separar lo orgánico de lo inorgánico. Es algo que todavía nos está haciendo aquí en celay. Ya deberíamos hacer para entregar nuestra basura. Así es, ya se pasa. Pero de ley, aquí está esto y aquí está. Bueno, yo, por ejemplo, lo hago con todo lo que es PET, porque lo piden ya ahorita las escuelas, se hace más apadrísimo. Pero sí debería pasar el camión y separar de una vez la basura, ¿no? Así es. ¿Sabes, Débora? Que a partir del 4 de abril, toda la población en Celaya estamos obligados a entregar los residuos diferenciados. Así es, así es. ¿Orgánico o orgánico? Claro que sí, no cambian los días, pero se entrega separado. El siguiente tema, me decía. Y el último tema es, enséñame a separar los residuos desde el origen, en casa, en la escuela y en el mercado. Ok. El niño toma uno de esos temas y con base en eso realiza su dibujo y ha terminado, entonces lo lleva a la oficina de servicios municipales que está en prolongación Miguel Hidalgo, 1506, interior 9. Si no saben llegar, pues nos llaman en los teléfonos, son 609-1161. Que aparecen en la página, ¿verdad? Sí, así es. Así es. O le das a la gente, que está todo muy bien. Así es. Pues la verdad, muy interesante todo esto, además unos premios muy, muy, muy atractivos. Y deben de tener ustedes una convocatoria completísima. Y les queda bien poquito tiempo, niños, pero yo sé que hay niños que dibujan increíble y lo pueden hacer hasta en un rato. Y además, ¿sabes, Antonio, que precisamente la Delegación Regional de Educación Quinta Este está participando, apoyándonos en la difusión de la convocatoria en todas las escuelas? Así que estamos esperando una participación grande del sector educativo. Qué bueno, me da mucho gusto. Nos vienen y nos informan quiénes son los ganadores. Nos lo traen, por favor. Mientras tanto, les agradecemos muchísimo que estén en el estudio. No dejen ustedes de traernos a esos ganadores, primero, segundo y tercer lugar, y a todos los que quieran.